Nadie le quiso prestar, pidió que a su madre la levantara, pidió cubrirla con petate, nadie se quiso acercar, todos tuvieron miedo. Jacinto a todos gritó, ¿hay alguien que me ayude para cargar a mi madre? Nadie contestó y todos se fueron, porque nadie estaba. Jacinto, flaco, débil y enfermizo, levantó a su madre y arrastrándola al campo santo la llevó. Los ojos miraban, por las renditas, nadie salió a auxiliarlo, y sólo él hizo la posa. Rodó a su madre a la posa y una plegaria se escuchó. Madre, cuando estés con el Dios Padre, no le digas que nadie quiso ayudarnos, él se pondrá triste, porque nos enseñó a amar a todos, pero nosotros todavía no lo hemos aprendido. Y no le damos la mano al paisano, al hermano. No digas nada para no hacerlo llorar, sólo perdónalos. Jacinto llora, porque ya nadie le dirá, Jacinto mi hijo, mi hijo más pequeño, mi hijo querido. A Jacinto nada de tierra, ya nada de tierra, sólo espera. Espera que un día o una noche haya alguien quien lo levante y lo ponga al lado de su madre. Mis hermanos se han ido. Ya no hay hermanos, eso piensa. Gracias.